Hola amigos yo soy Walo, hoy voy a hacer un video un poquito diferente ya que el estreno de Avengers Endgame es hoy mismo de que subo este video y pues invité a unos cuantos amigos que algunos de ustedes ya conocerán de otros canales para que nos den su opinión sobre algunos temas que tienen que ver con la película, con coleccionables y varias cosas así que vamos a empezar ¿Qué es lo que esperas de Avengers Endgame? Hey que tal soy José de la Butaca, antes de iniciar quiero agradecerle a Walo de Coleccionando por invitarme a este video Iniciamos con la pregunta número 1 y es ¿Qué espero de Avengers Endgame? Ok, de Avengers Endgame espero saber qué pasó con toda la gente después del chasquido porque desapareció la mitad de la población quiero saber a dónde se fueron, cómo los van a revivir en caso de que los vayan a revivir, qué pasó con nuestros héroes, dónde estuvieron, qué estuvieron haciendo y más importante aún, cómo Scott Lang salió del reino cuántico en dado caso de que el de los trailers sea él y no sea algún tipo de entidad alienígena Sinceramente ya quiero resolver esa duda Otra cosa que espero es una muerte Yo no he visto spoilers, sé que se filtró algo por ahí pero no quiero hablar de eso Quiero dar mi teoría de quién va a morir y para mí va a ser Hawkeye ¿Por qué Hawkeye? Sencillo, porque para él su familia era todo Entonces, tal parece según los trailers que desaparece su familia, desaparece su esposa, desaparece su hija Entonces no le queda nada, no le queda nada y pienso que podría sacrificarse en esa batalla contra Thanos Sería algo súper épico ¿Qué espero de Avengers Endgame? Que sea épica Que sea eso que tanto buscamos en estos 10 años Que sea la culminación Que inició con Iron Man Y ahora pues obviamente Avengers Endgame En verdad, que nos deje a todos con un gran sabor de boca En serio, que no haya alguna parte que digamos Bueno, pero en esto, no O sea, que sea Oye esto, oye lo otro Y después, y después Boom, 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 boom Eso es lo que espero Épico Lo que espero de Endgame Creo que debe de ser un gran cierre Ya que es un universo que comenzó hace más de 10 años Y que nos ha traído varios personajes entrañables Además de que debe de ser una mejor película que Avengers Infinity War Porque dejó la vara muy alta Y la expectativa de saber cómo regresan aquellos que se fueron Después del chasquido de Thanos Realmente yo espero mucho de esta película Estoy muy muy emocionado ya que sea la primera Realmente no tengo claro qué vaya a pasar Ha habido varios rumores Ha habido spoilers Ha habido escenas filtradas Y realmente me he querido apartar un poco de eso Porque quiero disfrutar la película como tal Y pues realmente una de las cosas que más me interesa Es saber cómo Tony Stark regresó a la Tierra Adman cómo regresó Cómo va a ser la unión de los Avengers con Capitán Marvel Entonces realmente sí Espero también muchísimo No sé si vaya a morir algún Vengador Realmente creo que sí lo va a ser definitivamente Y pues bueno La expectativa está muy muy grande Sobre el Games Qué va a pasar Qué no va a pasar Y realmente pues Mi única aseveración sobre esta película Es que va a ser una de las mejores Sobre superhéroes ¿Qué esperamos acerca de Avengers Endgame? Perdón Se me borra el chip Es que nos Huele la cabeza Que sea una película Que trascienda mucho En la historia del cine Del cine de superhéroes De todo lo que sea posible Ya que sabemos que esta es una película Que va a dar el cierre O casi el cierre Porque todavía falta Spider-Man Far From Home Del universo cinematográfico De Marvel En su fase número 3 Y sí Todos estamos súper contentos Súper agradecidos Por lo que ha sido Y será el universo cinematográfico Y el cine de superhéroes A lo largo de estos años Pero pues espero que nos sorprendan Nos hagan reír Nos hagan llorar Nos hagan mordernos las uñas Nos hagan sentir de todo Pero que sentamos alegría De poder llegar al cine Y disfrutar al menos De una muy buena película No sabemos si sea la última vez Que vamos a muchos superhéroes Pero espero que no ¿Qué espero de Avengers Endgame? Yo creo que espero La culminación de 10 años de películas Espero que realmente puedan Lo que es revertir Todo lo que pasó En Avengers Infinity War Pero yo creo que va a ser A un muy, muy alto precio Entonces la verdad Me gustaría ver Cuál va a ser el precio Y quién va a tener que pegarlos ¿Qué espero de Avengers Endgame? Es una pregunta compleja Porque desde mi perspectiva Creo que ya está Ya se cumplieron las expectativas Que yo tenía de esa película Y es ser el evento cinematográfico Más grande de la historia Entonces es complejo Esperar algo Que ya se cumplió Quizás podría resumirlo En un Marvel Vuelveme a sorprender Eso es lo que más Espero de esta película Avengers Endgame Espero de Avengers Endgame Pues... Muertes Sí, ya sé que es raro Pero espero Que allá se muera alguien Y que pues ya no resucite Para que le den más credibilidad A este universo Tiene que ser alguien Que extrañemos No sé, un Capitán América Iron Man, Thor No sé ¿Se tiene que morir alguien de eso? Eso es lo que yo espero También espero momentos tristes Lágrimas Que suframos Si con Infinity War Sufrimos mucho Con esta película Se nos tiene que partir el corazón Ya sea de tristeza De alegría O de lo que sea Que espero eso Que nos mueva Muchas emociones Esta película ¿Cuál es tu película favorita Del UCM? Mi película favorita Del universo cinematográfico De Marvel Supongo que son Los Guardianes de la Galaxia Tanto la 1 y la 2 Obviamente la 1 Es porque Sin tener a un icono Como Spider-Man O Iron Man Los Guardianes de la Galaxia Se abrieron espacio Y ahora Son uno de los equipos Más famosos Que hay Dentro Del universo Marvel Entendiendo que Ya existían hace muchos años Y que El grupo ha cambiado Pero pues técnicamente El original Donde está Donde el líder es El buen Star Lord Con Gamora El Groot Rocket Entonces Pues ¿Qué más? Estos personajes Ahora se han vuelto También iconos Eso Mi película favorita De todo el UCM Es Avengers 1 Esa fue la que Más me impactó Y le tengo Un cariño especial Por una serie De situaciones Que pasaron Cuando la fui a ver Es la primera película Es la primera película Que veo Del UCM En el cine Todas las anteriores Las vi En DVD Siempre va a ser Mi favorita Quizás Infinity War Les gusta más O Avengers Endgame Pero Avengers 1 Siempre Acá Mi película favorita Del universo Cinematográfico De Marvel Creo que es La primera De los Avengers Ya que Es la emoción De ver a todos Ellos reunidos Y de las películas Pasadas De saber Cómo se iban A enfrentar A un nuevo enemigo Creo que Esa es mi película Favorita Mi película favorita Del universo Marvel Creo que es Iron Man 1 Porque es el inicio De este superhéroe Que lo marca Como tal Es una de mis Favoritas Y creo que La segunda Es de Civil War Son mis películas Favoritas Del universo Marvel Voy a decir Que mi película Favorita Ha sido Antes de Avengers Infinity War Yo creo que Ha sido La más épica De todas Ha sido Capitán América Y el soldado Del invierno Esta película Que nos hizo Voltear Otra vez A ver al Capitán América Como esa persona De mando Esa persona Imponente Que Rayos Es el Capitán América ¿No? Tú antes De esta película Lo veías Y dices Ah Fue el tipo Que resulta Ser que era Medio animador ¿No? Pero después Aquí dices Oh hombre Este hombre Lo sigo A donde quiera Película favorita Del universo Cinematográfico De Marvel Este está muy fácil Para mí Doctor Strange Doctor Strange Es una película Que fue a ver Con las expectativas Demasiado bajas Y al final Vean esto Vean esto Terminé comprando El vaso De Cinemex Terminé comprando El vaso De Cinépolis Ahí se alcanza A distinguir Y terminé comprando El ojo De Agamotto Me hice fan De este personaje Al nivel que lo soy De Spider-Man Porque me gustó Su historia Creo que es algo Sarcástico Es algo Que no veía yo Desde Iron Man 1 Entonces me gustó Ese toque de drama Me gustó Ese toque de comedia Combinado con algo Oscuro Algo un poco Más Maduro Para lo que estaba Manejando el universo En ese entonces Y por eso Doctor Strange Es mi película favorita ¿Cuál es mi película favorita Del universo de Marvel? Yo creo que es Black Panther Porque me gusta mucho Como T'Challa Se tiene que esforzar Por ganar Lo que son Superpoderes No los tiene de nacimiento Entonces eso me gusta mucho Aparte de que Toda la tecnología Todo lo que desarrolla Wakanda Se me hace muy padre Porque simplemente Es por ayuda De alguna herramienta O algún material Y supieron utilizarlo Entonces yo creo Que eso me gusta mucho Porque a mi me gustaría Que eso pasara Realmente de amor De el universo cinematográfico De Marvel Yo creo que tengo dos En la misma posición Empatadas Y una es Avengers Infinity War Y la otra sería Spider-Man Homecoming Hola Spider-Man es sencillo Es uno de mis personajes Favoritos De toda la vida Desde la infancia Y verlo regresar A casa Pues la verdad Fue super super gratificante Y mi segunda película favorita Es obviamente Infinity War Porque Wow Fue super hypeante Ver esa película Me dejó Completamente Emocionado Satisfecho Intrigado Y la verdad Es que Pocas películas Han logrado eso En mi Y por eso Es mi película Favorita Junto con Spider-Man Homecoming ¿Cuál es tu coleccionable Favorito De cine De todo el UCM? Mi promocional Favorito De cine Yo creo que No hay más Que otro Yo creo que No soy el único Que diga esto Pero creo que Cuando cine Mex Y el grupo Sabrá integrarse Sacó el guantelete Del infinito El año pasado Nadie se lo esperaba Creo que Ni ellos mismos Esperaban La locura Que crearon La euforia Por tenerlo Y ahora Este año Pues vienen Reforzados Y ahora Con luz ¿No? Entonces pues No hay otro Es el Para mi Es el mejor Y no creo Y no creo Que vaya A ver Por el momento No creo Que lo vayan A superar Entonces Me quedo Con el guantelete Del infinito Mi coleccionable Favorito Del universo Cinematográfico De Marvel Creo que Va a ser siempre El guantelete Del infinito Cinemex Trajo Algo nuevo Algo que innovó Y lo vemos Ahora Que por el gusto De este coleccionable Lo repitieron Este año Y con algunas Mejoras Y pues Tengo varios Realmente No tengo Uno en específico Creo que Pondría Al Golden Cup El vaso Este Ahora también Con su palomera Que son muy Muy bonitos La palomera Por la coleccion De llaveros Porque es algo Diferente La cabeza De Atman Que no salió Aquí en México Que realmente Está muy Muy padre Muy detallada Me gustó muchísimo Y estos Estos pequeños Cups Que sacó Cinépolis Para el game Porque son los primeros Que tenemos Y realmente Me gustaron muchísimo ¿Cuál es mi promocional Favorito de Avengers? En el Bueno más bien Del universo Cinematográfico De Marvel No tengo uno Tengo uno muy especial El cual es este Porque fue el primero Que conseguí Con mi salario Así que Pues felicidades Manuel Gracias a esto Comenzó algo Mucho más grande Pero Espero que también Tú tengas un vaso Muy especial Porque lo hayas Conseguido O te lo hayan Dado de una manera Muy genial Para mí Los top figurines Mejor hechos Han sido los de Capitán América Civil War Mi cabezónico favorito Porque es mi Superhéroe favorito Digo cabezónico Porque está cabezón Es el de Spiderman Para mí es Un top figurine Que ya estuve Esperando mucho tiempo Pero Sony No soltaba los derechos En cuanto a las palomeras Yo creo que La que ha sido Mi favorita Desde el momento En que la vi Anunciada Ha sido la de Thanos Es impecable Está perfecta Es genial Y felicito A Grupo Saber Integrarse Y a Cinex Que siguen superando Película tras película En sacar mejores Promocionales ¿Cuál es mi coleccionable Favorito del universo Cinematográfico de Marvel? Yo creo que Está Para mí No, está difícil Creo que sería El mío en mí Porque representa mucho Lo que es la pureza Y la sinceridad De las personas Entonces yo creo que Obviamente no todos Pueden levantarlo Ustedes lo saben No es difícil de decir Pero yo creo que Este es mi favorito Definitivamente Finalmente Mi promocional favorito De este universo Cinematográfico Es sin duda Este guantelete No solamente Por ser un artículo Promocional de cine Sino por la versatilidad Y en este caso Que lo puedas portar Pues es un gran detalle Obviamente Yo voy a ir Al día del estreno Así como se aprecia En esta imagen Y este es sin duda Mi artículo Promocional favorito Mi promocional favorito De cine Son tres Uno es Un vasito Que salió De la era De Ultrón En Cinépolis El otro Es esta gorra Que traigo De Avengers Infinity War Que salió Igual hace un año Y de hecho De esto fue El primer video Que hablé En mi canal Y el otro El guantelete Del infinito Creo que es Por excelencia El rey de los coleccionables Por algo Lo repitieron este año Con algunas mejoras Y pues Ese es mi coleccionable Favorito Coleccionable Favorito Del universo Cinematográfico De Marvel Por excelencia El guantelete Del infinito Con este guantelete Tengo una historia Y es que mi función De Infinity War Era a las 12.10 De la madrugada Y yo por estar formado En la fila Y por quererlo comprar De que no se me pasara Terminé entrando A las 12.40 Me perdí la muerte De Loki En Infinity War No sé en qué momento Llegué Creo que llegué Ya cuando estaban En la tierra Los hijos de Thanos Entonces sí Me perdí Un pedazo importante De la película Por andar Consiguiendo este promocional Quiero agregar Una última pregunta Y es Mi coleccionable Más viejo Referente al MCU Mi vaso de Hulk Mi vaso de The Incredible Hulk Ahí se alcanza A distinguir De MM Cinemas Es un vaso Donde sale Hulk Y lo vamos volteando De este lado sale Abominación Y aquí está el título De la película Un vaso de 2008 Que le tengo Un gran gran afecto Bueno Estas son mis respuestas A las preguntas De nuevo Muchas gracias a Walo Por haberme invitado Y nos vemos Y bueno amigos Esa fue la opinión De todos nosotros Que opinan Ustedes están de acuerdo Pónganlo en los comentarios Agradezco muchísimo A todos mis amigos Que contribuyeron Que colaboraron En este video De verdad Muchas gracias Les mando un abrazo Espero que podamos Hacer esto seguido No olviden Que hoy se estrena Avengers Endgame En algunos países Ya se estrenó Pero aquí en México Todavía faltan Unas cuantas horas Y no se olviden Que hoy empieza La venta del guantelete Del infinito En Cinemex Para que no se queden Sin el suyo Como el año pasado A algunos Les sucedió esto Nos vemos En el siguiente video Adiós